Regresa a la casita de madera y vuelve a darle la vida que ha perdido Las aves se han marchado de sus nidos, también se marchitó la enredadera El viento, el cielo, el sol ya no es el mismo Y el aire que respiro no es igual Y aquí el nuestro jardín ahora no existe, también se marchitó cuando partiste Por ello, por las cosas que están muertas, regresa a la casita de madera Las aves volverán cuando tú vuelvas El viento, el cielo, el sol Todo te espera El viento, el cielo, el sol ya no es igual